La representante de la Cámara, Mariam Perdomo, entrega un hermoso regalo al municipio del Socorro para promover su historia, cultura y gente aguerrida a nivel mundial. El municipio del Socorro, reconocido por su rica historia, ha recibido un gesto especial de la representante de la Cámara quien busca llevar el legado de este hermoso lugar más allá de las fronteras nacionales. ... de mi Santander, sobre todo aquí en el Socorro. Por eso he venido a traerles un regalo que, bueno, más adelante ustedes lo verán y lo escucharán porque hay que resaltar esa bonita Socorro y que todo el mundo sepa dónde está ubicada y cuál es su magnífica historia y por eso la vamos a resaltar hoy. El regalo entregado por Mariam Perdomo está destinado a resaltar la belleza y singularidad del Socorro en la escena mundial, una acción que sin duda promete poner a este municipio en el mapa global. Ese regalo es un proyecto de ley de honores que se le va a hacer al Socorro. Entonces espero estén muy pendientes para que a través de este proyecto de ley se pueda resaltar y se pueda enarbolar todo Socorro porque lo van a disfrutar pero sobre todo lo van a lucir porque Socorro se lo merece. El llamado que hace la representante de la Cámara, Mariam Perdomo, es hacer ejemplo de inspiración ante todos los visitantes ya que grandes son los proyectos que se tienen para este municipio, de ahí la importancia de seguir avanzando. Realmente hay muchas cosas que vienen para Santander, yo soy de la Comisión Segunda, soy la miembro principal de Relaciones Exteriores y estoy haciendo la invitación en las embajadas mostrando como vitrina uno de ellos el Socorro para que se pueda venir a disfrutar, a conocer, pero sobre todo armonizar aquí el ambiente y que mucha gente también tenga esa despensa para poder surgir de alguna u otra manera económicamente. Esta ley de honores busca enaltecer al Socorro como un destino turístico para mostrar, no solo en Santander sino en el mundo entero. Se escogió el Socorro por su bella historia, porque me siento Socorrana, porque yo siento que como esa guerrera que he sido siempre, yo creo que debo tener familia o sangre Socorrana, me siento de acá. Y realmente poder mostrar la historia, poderla contar sin tener que repetirla, sino mostrarla como ejemplo, como ejemplo de lucha, de resurrección, realmente a mí me hace sentir muy orgullosa, por eso se le hace la ley de honores que es la 401.